y qué onda todos chicos y chicas sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal yo soy shiro y pues bueno el día de hoy estamos aquí en free fire chicos vamos a ver vamos a mostrar unas cuantas partiditas y pues bueno chicos en este en esta ocasión vamos a mostrar cómo juego a cuatro dedos estoy jugando con una nueva sensibilidad y como ya saben yo soy un jugador de cuatro dedos así que pues bueno muchachos si les gusta como juego pues no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ninguna de las novedades que vaya trayendo al canal y eso y pues bueno chicos y también les gusta como juego pueden dejar su like compartirlo con sus amigos con su escuadra con su todo mejor dicho con su familia con quien quiera y pues bueno chicos nos veremos en un próximo vídeo así que pues los dejo con las partiditas así que con las kills mejor dicho y nos vemos chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!